Buenas tardes, buenas noches. Acá vamos a hacer un tour diferente. Ahí les voy a dejar la página. Esto es Dinko Semillas. Vamos a hacer un tour intermedio con más o menos cómo va yendo, antes que se me vaya la luz, cómo va yendo la huerta, qué avances tiene, porque creció como loca en estos días con una lluviecita que hubo. Y bueno, un intermedio por lo menos, para que tengan un avance más cortito de cómo está yendo todo. Ahí vamos a la huerta. Va, ya estamos en la huerta, empecemos el tour. Ahora hace un par de días nomás llovió y todas las cosas están como locas después de la lluvia. Miren las sandías estas, todas las, como le llamo yo, las rastas que largaron, que no las tenían antes. Los coliflores, perdón. Sí, estaba mirando los coliflores y ya están para cosechar, que ahí tengo uno que lo doblé, que lo tengo que sacar. Me falta uno que todavía está demasiado verde. Los otros de atrás también los voy a terminar cosechando. Mejor porque así puedo liberar un poco esta parte y dedicarle más a las sandías y guiarlas hacia ahí atrás para que ocupen esa parte y me dejen pasar acá por el pasillo. Y los girasoles, estos son voluntarios, están enormes. El escacho de hojas, porque yo le fui podando de abajo para que no le diera sombra a las otras plantas. Acá tengo unas ocras también. Ah, y tengo la voz así por gritar los goles de Argentina, obvio. Estoy filmando unas partes nomás para ver esto, porque ahora en la semana también me van a sacar una muela, así que voy a tener que andar media calladita. Los hombres van a estar contentos. ¿Por qué los hombres, cuando las mujeres no podemos hablar, se ponen tan contentos? Bueno, yo sigo con la huerta, ahora que puedo hablar todavía. Con la voz que me dejó el partido. Miren, acá se están formando ya, que no estaban antes de la lluvia, las florcitas de los ajíes, que si no me equivoco, estos eran los habaneros. Por el tipo de hojas da el perfil, así que sí. Porque tengo el machete en casa, y eso sí está escrito, pero no lo tengo acá a mano. Y como no le doy pelota a esos machetes hasta que empiecen a salir los frutos. Estos. Bueno, los pepinos y todo lo que es pepinos y melones, están creciendo, pero a lo loco, después de la lluvia, en dos días, pero duplicado en el tamaño. Acá, aquí estas están, ya están media feas las hojas, del lado de arriba, del lado de abajo no, así que asumo que podría llegar a ser algo de la luz, o del agua, etcétera, porque la parte de abajo está sanita. Estas son unas plantas nuevas, que son como si fuera ese round cherry, como ese tomatillo dulce, pero dwarf, o sea, mini, enano. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque las plantas no están mucho más chicas que las otras del cherry este. Vamos a ver qué es lo que sucede. Acá vienen otros tomates, del otro lado también, que también los tengo en el machete, y estoy esperando a ver el color. Me gusta, porque además es divertido. Cuando los ves de golpe y los podés adivinar, o necesitas buscar el machete para saber. Ahí está la Kitty haciendo toda la manga de piruetas para recibir un poquito de mimos, mientras hago un tour acá. Sí, mientras hago un tour, un pedacito de un tour va a ser nomás hoy, y el otro pedacito de tour lo haré en silencio en un par de días. Miren lo que es este girasol. Es un poema. Este salió voluntario, que era de donde había sembrado los rojos que tenía antes. Y los rojos nuevos están del otro lado de la huerta, por allá son bastantes metros, pero bueno, la naturaleza lleva su curso. Pero miren el brillo de eso, porque se ven todo tranquilo los colores, salvo los girasoles. A lo loco. Bueno, y desde acá se ven los Coriopsis Duars, ¿no? Color que llama la atención, del mismo estilo de estos. Como que es todo tranquilo, así medio borroso, y los girasoles, ¡chum! Fuerte. Ahí están. ¡No! ¡Miren esto! ¡No! 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 ¡Kitty! Mirá la cámara y decí, ¿por qué hiciste eso, Kitty? ¡No me rompas el girasol! Casi ven fuera abajo en vivo, ¿eh? Y por eso hay que atarlos también. Porque esto no se da cuenta. Pienso que es muy livianito, pero se quiere arañar las uñas en el girasol. Y me lo va a tirar más, creo que lo dobló un poquitito. No sé. Bueno. En fin. Este, estaba diciendo que me desvarió de mi dicho. Acá hay unos tomates nuevos. Esta es otra, una variedad nuevita, nuevita. Vamos a ver qué salen. Hay unas plantitas nomás ahí. Y este, ahí está el girasol pálido. Que uno ya está, ya pasó. Y el otro está, ahora lo vamos a ver. Más de cerca, porque ese color lo vale. Las chauchas están a full. Estos son los puerretos payares. Están dando un montón de porotos. Bueno, por ahí está ahí un montón. Pero como son, ven el color. Pasa totalmente desapercibido. Porque está acá caído. Pero si lo tenés entremedio, pasa totalmente desapercibido con las hojas. Miren, solo se ven los que sobresalen demasiado. La espinaca, esta bicolor, que es la espinaca multicolor, digamos. Espinaca china. Acá le agarraron unos bichos, pero me lo hicieron bolsa, a estas hojas. O sea, yo siempre voy cortando, pero esta no fui yo. Esta fue un bicho muy contento que se comió la hoja. No sé, sería raro que sean hormigas en esta área de la huerta, porque nunca tuve ataques de hormigas acá, en esta parte. Pero, bueno, estos son unos melones que voy estirando las rastas por... Bueno, con una mano no puedo. Pero las voy volviendo a reacomodar, porque estas se están yendo para otro lado. Entonces las reacomodo para que queden todas enredadas acá en la reja. Y los frutos queden acá, lo más arriba posible. Porque todavía los lagartas no se fueron a dormir. Y les encantan mis melones. Están esperando que sean los más coloridos posibles para poder comerse todos. Bueno, esta, mirá lo que es. Acá está la que quería mostrarles. El girasol que yo les llamo girasol pálido. Mirá lo que es eso. Otro que poema, ¿no? Es como un rosado, es un amarillo beige rosado. Espectacular. Y estos tomates alargaditos. Vamos a ver qué color era. Creo que era algo de, no sé si era plata atómico o algo así. Debería ser bastante oscuro, ¿no es cierto, Kitty? Sí, bueno, te perdono por el girasol. Está bien. Y acá las chauchas que nunca pueden faltar. A ver. Uy, el abejorro. Ay, 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 mamá. Bueno, las chauchas metro. ¡Ah, qué están! Miren, en vivo. Las primeras chauchas metro. Todavía le falta un poquito para sacarlas estas. Me las voy a aguantar. Pero está llena la planta. No lo puedo creer. Y esto con la lluvia, ¿eh? Esto empezó a crecer como loco cuando lluvia los frutos. Miren. Miren. Lleno, 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 lleno. Lleno, ¿eh? Lleno de chauchas. Ay, qué lindo. No puedo creerlo. O sea, a ver, no puedo creerlo. Pero siempre uno lo cree porque las sembras para que te dé el fruto. Pero cuando te los da, es como que... Miren esta. Salió larguísima. En serio que es chaucho metro. Cuando te da los frutos, y por más que los esperes... No sé si les pasa lo mismo que a mí. Cuéntenme. Esta ya está para sacar para comer. Miren. Estoy como un chico cuando pasa por un kiosco y ve las golosinas que más le gustan. Pero esto es como que es obvio que va a dar chauchas si siembro chauchas. Pero me sorprendo cuando las veo. Pero cada vez que veo un fruto que termina de dar, que es todo colorinche, qué sé yo, me sorprendo tanto. Que está bueno todavía tener esa capacidad de sorpresa, ¿no? De ver una cosa que te emocione, que te fascine. Como acá tengo las acelgas y ya están dando semillas. Y todavía no necesité atarlas, no se me cayeron. Estas están acá también. Y voy a cosechar ahora dentro de, calculo que en una semana más o menos estarán. Voy a cosechar las semillas de estas acelgas. Y para mí esto es una maravilla de la naturaleza. También. Que cada una de estas... Miren. Bueno, con los guantes ahora estuve limpiando semillas. Pero cada una de estas pelotitas es una semilla. Y cada una de esas pelotitas, en realidad cada una de esas pelotitas es como una inflorescencia. Que se juntan como tres o cuatro semillitas dentro de una capsulita que parece una semilla. Y cuando las sembras, o sea, la unidad mínima que podés dividir, una acelga, una remolacha, etc. Es esa capsulita con dos, una, dos o tres semillas adentro. Entonces te salen más de una juntas. Y yo siempre las dejo juntitas. Igual, porque si la naturaleza las puso juntas en una semilla, ¿por qué las ten? ¿Quién soy yo para separarlas, no? Que se separen ellas si quieren. Y si quieren que gane la más fuerte. Y si no, que crezcan todas. ¿Por qué no? Miren qué linda los cosmos. Entonces está así para una foto. Tendría que tener el celular al mismo tiempo que la cámara. Porque esta foto no la vuelvo a conseguir. Así, ¿no? En ese mismo tiempo-espacio. Acá está el Pink Yarrow. Que me quedé sin stock. Aviso porque hubo un par de compras de Pink Yarrow. Y no puedo cumplirlas. Luego cancelé recién. Pero miren la arañita que estaba justo ahí se escondió. Había una arañita disfrutando de la flor. Están casi, casi. Porque ahora están estas bien oscuritas. Están como los distintos tonos de rosa que se ven. Porque parece como si fueran flores de diferentes tonos. Pero en realidad es la misma. Lo que pasa es que son distintas etapas de la floración de esa planta. Acá todavía no está floreciendo. Está como amarillito. Y acaba empezando a tomar color. Cada vez más color. Hasta que sea bien fuerte. Y después lo empieza a perder. También. Hasta que quedan marrones. Bueno, ahí a trabajo no. Esto es una cebolla. La blanca esta de acá. Pero empieza a perder el color rosado. Hasta que quedan bien marrones. Cuando ya está seca la flor. Esto también está lindo. Me parece que voy a cortar. O sea, me encantan estas. Pero me parece que voy a cortar alguna que otra. Para armar un ramito para hoy. Está lindo. Se lo merece. Agarra. Argentina se lo merece. Soy un poquito fanática. No del fútbol en general. Pero me gusta el mundial. Porque es como esa sensación de... No importa qué es lo que piense uno. Qué es lo que sea. Todo el país unido. Porque el equipo meta un gol y siga para adelante. Y está lindo. Qué sé yo. Es esa sensación de unidad. Que creo que nos falta bastante últimamente de eso. Que hay mucho... Arréglese quien pueda. Acá en todos lados. Me refiero acá en el mundo. No quiero ni politizar ni nada. Porque no es mi intención. Es lo más mínimo. Pero esa sensación de que... Ayudémonos todos. No importa quién. Cómo. Cuándo. Dónde. Pero tiremos todos los seres humanos para el mismo lado. Para hacer las cosas bien. Para compartir. Para qué sé yo. Para poder disfrutar de estas maravillas. Todos juntos. En paz y en armonía. Para qué las guerras. Para qué pelearse. Para qué discutir. Un poco hippie, ¿no? Lo mío que estoy diciendo. Pero que es verdad. Es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Todas estas cosas. Viva el amor. El amor y la armonía. Bueno. Volvamos. Basta de... De toda esta cosa. Bueno. Acá me están dando los peritas. Por acá están. No. Estos son los marzano. A ver. No. Estos son los peritas. Perdón. Estaba pensando en donde había puesto. Pero me quedé con lo otro. Estos son los tomates peritas. Que están un poquito chiquitos ahora. Se ve que les faltó un poco de tiempo para que se rompa el compost de abajo. El año que viene voy a terminar de armar el compost afuera. Y después agregarlo a los canteros. Salvo los canteros que tengo que preparar todavía. Que son los que tengo anteriores. Con solamente el plástico. En vez de estos canteros así con ladrillos. Entonces en cuanto pueda. En cuanto termine el verano. Los que me falten armar. Que sea solo plástico. Los voy a armar. Los voy a dejar vacíos. Les voy a meter el compost adentro. Los voy a tapar. Pero voy a esperar la cantidad de meses suficientes. Como para que ese compost se deshaga bien de un desecho. Y que puedan las plantas aprovechar todos los nutrientes que vienen del compost. Y no que les falte un poquito todavía por deshacerse. Etcétera. En este área las Bachelors. Bachelors Baton. Se hicieron bastante bolsa. Con la cantidad de agua al regar. No por el sistema de riego en sí. Sino que en la zona esta estaba mucho más bajo. Bueno acá. Esta me tiene repodrida. Que es el divino, hermoso, precioso el zorro. Pero me hace agujeros. ¿Ven todo esto que está acá afuera? Es todo lo que me sacan los bichos de acá adentro. Entonces. Yo lo tapo, lo tapo, lo tapo. Igual. Porque me gusta verlo planito, ¿no? Lindo, ¿no? Todo escarbado y qué sé yo. Pero es una batalla que al final uno dice. Bueno, ya está, ¿viste? Si no podés contra tu enemigo, únete. Ahí vamos a poner unas semillas de rabanitos que andaban por ahí. A ver si sale algún rabanito mientras. Bueno. Resulta que en esta zona, como decía, las Bachelors, Baton, no perduraron porque hay mucha humedad. No lo pongan en lugares donde se vaya a encharcar un poquito. Porque fueron las plantas. El año que viene voy a volver a empezar. Ahora en otoño voy a volver a sembrar. Este, se murieron, no sé si van a haber semillas este año. Porque esta es la única planta que me quedó, me parece, si no me equivoco. Y voy a intentar rescatar las semillas también. Si bien tengo algunas, quiero rescatar algunas por si, no sé, llega a ver como es un año más. Por ahí que baje un poco la germinación o algo. Y prefiero tener algunas semillas que pueda intentar germinar de nuevo. Los conejitos, en cambio, sí se la bancaron bastante bien en esta zona. Estos había puesto, los había separado por colores, son los conejitos amarillos. Pero se la bancaron bastante bien. No veo que estén sufriendo el exceso de agua. Los otros que se les complicó bastante, entre medio del agua, miren qué bonito esto también. Que se les complicó bastante la existencia son las espinacas frutillas. Que ven que lo abarcó todo ese yuyo que detesto. Y se secaron absolutamente. Y hasta la lluvia estaban verdes. Y ahora se secaron. Están, miren, escuchen. Totalmente, las voy a dejar ahí porque no quiero que haya la mínima chance de que sobreviva algo y yo arranque sin querer una raíz. Entonces, coseché dos grupitos de semillas. Y acá veo otro, que lo voy a cortar y me lo voy a llevar. Porque además, ahí está. Así son los frutitos de la espinaca frutilla. Miren lo que es, ¿no? Por lo menos las llegaron a ver, chicos. Porque no sé si voy a poder vender este año semillas. Porque necesito resembrarla. Y por lo que veo, tarda un montón. No son semillas baratas. Tardan un montón en producir. No quiero arrancar tampoco. Ven que meto la mano, pero no... Por eso no me gusta usar guantes, en realidad. Porque esto lo haría a mano. Porque tengo miedo de todas estas hojas secas de tirar y romperle frutito. Pero, qué macana. Bueno, algo por lo menos me quedó para resembrar. Lo que sí coseché, chan, 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 chan. Buenas noticias. Son las espinacas perpetuas que estaban acá. Me quedaron algunas. Pero quise cosechar cuanto antes las que ya estaban. Para no perderlas por alguna razón, etc. Con la lluvia que se venía, que se vino. Pero ven, son, en realidad, son de la familia de las acelgas. Pero, ven que ahí están las pelotitas tal cual les decía hoy que no se veía bien. Cada pelotita de esas tiene una, dos, tres, cinco plantitas, semillitas adentro. Que van a ser plantas. Que van a nacer todas juntas. Porque no podemos dividir esto para sembrar. Es muy difícil dividir con las semillitas que hay adentro. Sino que se siembra esa pelotita entera. En todos lados te las venden así, las pelotitas esas. Como semillas unitarias. Que en realidad no son semillas unitarias. Bueno. Estas son, o sea, las espinacas perpetuas que digo, son de la familia de las acelgas. Pero que tienen el gusto exactamente idéntico a una espinaca. Y lo bueno, que a mí más me gusta, que detesto cosechar las espinacas una por una. Porque son hojitas chicas y me hincha la paciencia. En cambio esto es pedazos de hojas que son iguales a las acelgas. Y sacás tres o cuatro hojitas y te hiciste la ensalada completa. Entonces, es un ahorro de tiempo absoluto. Va a ser mi preferida número uno de la temporada 2020. Acá vienen los cucamelon. Que con la lluvia ya largaron todos los... Venían re chiquititos. Y largaron todas las rastas. Ahí para engancharse. Los arcillos se llaman. En idioma normal. No en idioma Gaby. Acá voy a sacar este pasto que... Si no, si dejas... Cuando sacas los yuyos... Fíjate, por ahí un día te da fiaca. Pero intenta sacar cuando te empiezan a formar la semilla. Los yuyos, los pastos. Antes de que esa semilla caiga. Donde no tiene que caer. Porque si no después... Se complica. Las arvejas están dando... Bueno... Porque tuve un chasco en primavera. En invierno, digamos. Con las arvejas. Y se habían dado mejor en primavera... Que en invierno. Ahí está tomando color. Las arvejitas. Las arvejitas magnolia. No salieron tantas. Pero... Miren, acá otro chico hablando de semillas. Por lo menos le saco esto. Para que no caiga. Justo ahí donde no tiene que caer. Esos tomates. Ah, les quiero mostrar. Pero miren la diferencia, ¿no? Estos son chiquititos. Y miren este cacho de tomates. Esto midió 2 metros la planta. Impresionante. Esta la tuve que atar. Y se me fue un poco para el costado. Esta media como sufridita. Porque las ramas están atadas medias raras. Pero miren los racimos de tomates que van. Es una planta gigante con racimos bastante de tomates. Bastante chicos. Pero re bonitos. Y si no me equivoco. Esto es la variedad dinkos. Una especie de cruza. Que unos que son rojos con un poquito, apenas violeta la parte de arriba. Un poquito escarlata. Sí, miren. Este salió un poquito más. Porque puede ser que dentro de... Al ser una cruza. Dentro de las... Por ejemplo, en este caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 más o menos que planté. Veo que unas salen más violetas arriba, los frutos, que estos otros. Que salen menos. Entonces, eso suele pasar en las cruzas. En las primeras cruzas. Acá sale un poquito, violeta. En las primeras cruzas suele pasar que hay más diferencia entre los frutos que dan esas primeras plantas. Esas primeras semillas descendientes de esa primer cruza hecha. Después de esto, yo puedo seleccionar los frutos que más quiera que sigan esa línea de variedad. Y entonces, el año que viene van a salir cada vez más parecidos a ese fruto que yo estoy buscando. Entonces, este año va a ser un F1. Digamos, una primera cruza. Y después, ya va a ser que te puede salir medio cualquier cosa. También después de los padres, ¿no? O sea, un F1 tendría que ser... Estoy explicando mal porque por ahí los F1 son que van a salir iguales. O sea, las semillas que vos siembres te van a dar un fruto exacto. Pero las semillas de ese fruto que vos saques no te van a dar iguales a los padres. Bueno, esto vendría a ser eso. O sea, que no todas te van a dar iguales a los padres. Lo que sí hay que intentar es seguir una línea para que esa variedad se mantenga en 2, 3, 4 generaciones. A mí me gusta con que la tercera generación ya dé igual a los anteriores. Siempre está el riesgo. Pero bueno, también los años pasan rápido. Entonces, se avisa que está el riesgo que te pueda dar un poco distinta la variedad. Pero si el tomate es bueno y ha dado por 2 o 3 variedades el tomate bueno, más o menos del mismo estilo. Yo avisando que es una variedad incos. Bueno, les puede salir un 10% alguno del padre o la madre. Más parecido al padre o la madre. Pero bueno. Pero lo importante es que sean ricos. Creo, por lo menos. Bueno, esa es mi teoría. Acá aprovecho y corto un par de hojitas que le está dando sombra a las lechugas de acá. Y a estos tomates les quería mostrar el error, digamos, que pasa. Bueno, más allá de que las hojas... Hay algo que no me gusta como está. Que no estoy segura bien qué es. Ya voy a andar investigando. Están como un poquito amarillitos. Alguna falta de algo. Y además, porque como esto es compost. Algún compost que me haya faltado. Acá me faltó un poco de nitrógeno. Pero... Porque calcio... No, calcio le pudo haber faltado también. Bueno, este color de todas formas. Más allá de lo que tenga la planta que está medio de vilucha. Esto le pasa porque no tiene protección al sol. Hizo muchísimo calor. Y miren que todos los frutos que no tienen protección de las hojas de arriba. Justamente que a estas no le quedaron muchas hojas. Como que se quedaron blanquecinos. Lo mismo acá. Acá también. Este todavía está verde. Y ya está blanquecino. Que eso es una exposición excesiva al sol. Y esta planta está para triqui. Esto cuando veo estas cosas me pone así como medio tristonga. Pero después, por otro lado, miro que en el mismo lugar de acá salió un girasol voluntario. Hermoso. Con las penquitas violetas. Que debe ser medio rojizo. Y ahí atrás veo que una de las ramas del tomate está hermosa. Y es la misma variedad. Así que vamos a andar cuidando este. Y que necesito atarlo. Porque tenía una atadura. Y bueno, por lo menos una planta está hermosa. Si bien el fruto está dañado por el sol. Pero bueno, no es ninguna enfermedad. Las lechugas están creciendo lindas. Estas son las lechugas nuevas. Lo que pasa es que voy agregando variedades. Y por ahí no les digo al toque. Pero siempre voy metiendo ahí dos o tres variedades de lechugas nuevas ahora. En la huerta. Después de los repollitos de Bruselas que están ahí atrás. Les voy sacando las hojas también de paso. Para que no le hagan tanto alboroto a las de tomate adelante. Y a las de tu camelón de atrás, etc. Son otra variedad nueva. Que estas no están dando repollito ahora. Pero estoy probando. Para ver cuál es la época que eran mejores. Por cierto. ¿Cuál es la época que han tenido mejor resultado ustedes en sembrar repollito de Bruselas? ¿Y cuánto han cosechado? ¿En qué época han cosechado los mejores repollitos de Bruselas? Por eso es una cosa que me preguntan muchísimo. Y yo, honestamente, no sé qué contestar. Porque probé de distintas formas. Salen bastante chicos. Otras veces salen muy grandes. Mi prima en zona de Pinamar sembró repollitos de Bruselas que le salieron espectaculares. Enormes. Re linda la planta. Y son arenosas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Porque la tierra tiene muchísima arena. Y salieron muy lindos. Muy lindos. Entonces, qué sé yo. Son todas variaciones. Entonces contame abajo en comentarios. Contanos a todos. Que en qué tierra les ha dado mejor resultado. O en qué condiciones no les han resultado para nada, etc. Porque, sí, los repollitos te dan, o sea, semillas dan bastante rápido, etc. Pero que salgan los brotes, digamos, que se pueden consumir más. Son muy específicas las condiciones. Bueno, acá estoy dando vueltas. Porque estoy buscando a ver si hay frutos de los cherries estos, de los ground cherries. Pero no veo, no veo las flores que habían antes. No veo los frutos. Me está poniendo nerviosa. Acá están las flores, pero está sin fruto todavía. Las florcitas nomás. Estos quedaron muy chiquititos. Son unos, bueno, en realidad no es que quedan muy chiquititos. Son unos tomatitos rojitos. Pero que no los voy a volver a sembrar ahora porque no me terminó de convencer. Acá los pepinos. Unos pepinos pickles, variedad distinta. Los espárragos van a full, los chiquitines. Miren cómo está todo copado. No sé si se acuerdan que esto siempre parecía vacío con plástico nomás. Y ahora coparon todo. Voy a tener que ir mirando para hacer agujero un poco más grande en el plástico. Y de a poquito lo voy cortando en todo el plástico. Porque la idea es que cope todo con los espárragos y que no haya plástico en este cantero. Pero como era tanta la grama que había y era tan imposible luchar contra esto que dije, bueno, es lo que es. Bueno, acá están los mismos, hay más. Iba a decir girasoles, pero no. ¿Qué había sembrado acá? Oh, me parece que había puesto amaranto. Parecen girasoles. Eso no es amaranto. Esos son girasoles. Ya me olvidé que sembré. Tengo que buscar el machete. Tengo que traer el machete conmigo. Miren lo que es los apios. Ya no me alcanza una toma para filmar todas las flores de apio. Tengo que hacer, no sé, 10 segundos de filmación para que salgan todas las flores de apio. Llegaron justo, en realidad, cayó justo hasta el borde donde están los meloncitos acá. Por suerte no me los taparon. Porque si no hubiera tenido que elegir y no está bueno tener que elegir entre apio y melones. Porque son dos cosas totalmente distintas. Acá tengo unos nuevos porotitos. Que ya voy a andar vendiendo por ahí. Más tomates, más todo. Se me va la luz. Así que lo voy a separar en dos. Y la semana que viene les voy a hacer un tour mudo. O bueno, hoy con la voz de mundial. Y la semana que viene, o dentro de unos días, mejor dicho, con la voz un poquito de muela. Así que tengan paciencia conmigo. El Diego de noche, me encantó el nombre. Vamos a cerrar acá. Muchas gracias por acompañarme en este tour. Este tour improvisado que lo voy a sacar en el medio de la semana para que se puedan deleitar un poquito con la huerta. Sus colores y sus frutos. Y la locura de cómo creció en dos días de lluvia. Miren lo que son las achoichas. Creciendo por todos lados. Ya hasta arriba de todo. Le puse el palo. Que lo tenía sin entutorar. Porque lo puse ahí nomás. Tengo que pasar por abajo o por arriba. Pero doy la vuelta por atrás. Si no. Pero no había otra forma. Le metí dos, acá. Dos tutores. Y no había otra forma de dejarlo estable. Está totalmente móvil. Y de esa forma quedó bastante estable. Entonces, acá estaba tocando que no se veía. Estaba tocando acá a ver si se movía un poco. Pero está muy estable. Y quiero aprovecharlo. Así que ahí quedó. Gracias por acompañarme en este tour. Acá abajo van a tener la página web. Entren porque están por entrar nuevas variedades. O sea, están por salir de la huerta hacia la página web. Hacia ahí. Nuevas variedades para que lleguen a sus manos. Acá. Gracias. Gracias por estar del otro lado.